La nobleza la trae Diabolengo Desde niño se le dio la tinta Con los años lo fue concretando Era un joven por metas precisas A los veinte todo un empresario Muchos dicen la garro papita Yo les digo todo lo contrario Por azares nací en California Por fortuna el patrón la escuela Por cincuenta viajaba seguido Arizona también a la dovega Pronto se conectó con los gringos El idioma nunca fue barrera Por la baja se pasaba tranquilo Por el valle, la costa y la sierra Y que retombe el grado una con pavetón Hasta que se ponche el recito compa El estilo hasta pa' mandar Y una regla también muy presente Es sacar siempre del corral A las vacas que no le dan leche Una resta pa' multiplicar Resultados medidos en billetes Las semillas que rebó el plebito Hoy el compa levanta cosecha Hace un rato un sol te la has reído Y su nombre con ajo te empieza En San Lucas tiene su ranchito Vista al mar de corteo la maceta Pa' la sombra tiene grandes ramas Hay seis fuentes pa' seguir macizo Pa' Parral y pa' la tía Juana Un saludo cordial con cariño Un consejo, la bloque y las ganas Pa' la albeta siempre habrá un camino Un día tarde o temprano se alcanza Para muestra hasta mi corrido La puerta con el calor Más oscuro que la noche El caballo del muchacho Por capricho lo encontró Y así fue que lo nombraron Un prision de gran estampa Buenito de gran tamaño Propósito bailador Blojito de buena rienda Se alborota como el dueño Al ver una linda hembra Como todos cayeron Con cariño la corteja Allá por los pavos reales Donde muy seguido hay fiesta El escena es consentido Su criné en forma de trenza Con un corte dominante Con la gente se presenta Mira que chulo animal Tan solo al verlo comenta El ruso cuadra el molino Carril izquierdo El ruso monarca Carril derecho Son dos rusos Amigos Amigos Los dos caballos se llaman Del mismo nombre Izquierdo Cuadra monarca Carril derecho Cuadra el molino Carril izquierdo Cuadra monarca Carril derecho 200 barras a los picos 200 barras a los picos Última carrera Qué carácter y buen paso Bandar tiene ese caballo Se alegra muy fácilmente Cuando es hora de pasearlo Qué bonito es el capricho Y más cuando está ensillado Desde Egipto lo trajeron Frescrio en los arenales Ahora en Chihuahua se encuentra Para ver Mujamos 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 ¡Gracias! 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 Yo creo que ya te gané, Dimas. Estamos empatados Dimas, Dimas estamos empatados, aquí o ganamos o perdemos Dimas Cuadra en Polino, carril izquierdo, cuadra Monarca, carril derecho, 200 bolas a los picos Para escribir estos besos tuve que saber la historia Yo le contaré a detalle la vida de esta persona Un corredor de caballos de muy buena trayectoria Hay que comenzar de abajo para poder superarte Mi querido Viento Lindo, mi querido Viento Lindo, mi querido Viento Lindo ¿Cómo olvidar aquel tiempo y batallamos bastante? Siempre puertas Es carrera, último boleto, último boleto del 14 El último boleto Dios a quien yo respeto y quiero Marianita y Ramoncito En mi corazón los llevo La bendición de mi madre Me acompaña todo el tiempo Con el cohete en mis manos Yo lo haré sobresalir A la edad de once años y a galopada en carril Para realizar los sueños Nunca dejen de insistir Esas metas desde niño Muy bien que me las cumplí La pasión por los caballos Por las venas me recorre A continuación presento Diferentes caballones Gracias a todas las cuadras Les mando mis bendiciones Calimán, primera dama, princesa Diana y el chacho Ah, como hicimos dinero Con el zamora inventado Llamante rojo y fortuna Enamora Carreras de caballos Videos Durango Síguenos en Facebook Youtube E Instagram